para que le liera todo el aire porque a mí solo así me sale ah, sigue con la historia es algo de los músculos porque dicen que los músculos, aquí tenemos músculos y se contraen o cuando hacemos la respiración pero vos decían que eras piquetazos por eso, por eso no pero a veces la misma preocupación de uno las aves yo pensé que no yo no me preocupé porque pensé que era el corazón no, hoy cuando te dije que mejor fuera a checarte si estabas preocupada, ya no digas que no porque el dolor no se me quitaba y hoy si ya te quito, te voy a decir no, no te quito pero si me dio un poquito mira, ve que no estamos equivocados estas cosas son de aire no, 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 no pero para dolor muscular pero de qué o por qué por cuál de fuerza, de dónde de cuál no estaba acostumbrada a levantar piedras yo puedo decir de dolor aquí en el pecho como por cinco años pero no pegaba seguido y yo decía bueno algún día me voy a hacer un cardiograma nunca me lo hacía venía a El Salvador y me iba volvía a venir y hace dos años me hice uno en un hospital de especialidades en San Miguel y yo hasta tomaba este carbiospirina que son para que la sangre se te haga más delgada porque tal vez uno se pone a pensar cosas que puede hacer que tengas una arteria obstruida o algo así y pues como yo trabajando en Estados Unidos de ocho a una dos de la mañana el estrés la presión todo eso ahí uno se pone a pensar cosas bueno al final me lo hice y ese día estaba en especial eran tres exámenes por uno por el mismo precio colesterol diabetes y el cardiograma al final pues no salí con nada y me dice el cardiólogo me dice ¿por qué te quisiste hacer esto? le digo porque sentía un piquete y a veces un dolor le digo agudo en el pecho en el lado del corazón le digo yo no soy experto nunca he padecido de enfermedad y yo quería saber si tenía algo que tuviera que ver con el corazón o no le dije para estar seguro me dice pero tú no tienes nada me dice haces ejercicio ¿verdad? sí le digo se te nota entonces y de ahí me dice no tienes colesterol también de la diabetes y del corazón está bien también entonces a veces una mala fuerza ajá también puede ser eso o también el estrés y todo eso bueno dependiendo va a cada cobar pues diferente vaya pero lo bueno que lo bueno que salió de la duda es lo importante ¿verdad? porque si no hubiera ido imagínese ya se hubiera clavado que tiene algo que padece del corazón sí porque el dolor no me dejó el error que comete uno automedicarse también que en internet buscaba y ahí más te traumas alguna vez tenía una enfermedad en la serie me di paja solo estaba buscando Google 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 yo ni me acuerdo como que alía él mismo hizo la serie bueno eso creo que no me acuerdo de la serie pero uno nunca hay que dejarse ir por la por el internet porque a veces ahí uno dice la mentira si es apagado ah si recuerdo que el seco todo de que Google le decía que él tenía eso y esto cáncer creo creo y así y así se fue y nosotros hasta con un bypass te hacíamos ya yo un redondel pero estaba así no pero bueno no y si le recomiendo cualquiera que cuando sea si algún dolor en el corazón si chequenselo porque mire se acuerda que yo cuando andaba el dolor como cólico yo nunca pensé que iba a hacer la pérdida a mí me cayó como un dolorcito así como un cólico normal lo dejé pasar como dos días después en ataco yo ya no aguanté y le dije a Pé ese mismo día en la noche que me llevara allá va y el tercer día fui y ya después me hicieron los exámenes salí me dijeron tiene una hora para venir a recoger los exámenes pues que de vida en todo eso me fui a comprar una bolsa de churro así y una pizza con la cuasi y nunca me imaginé que allá en la noche me iban a robar no pero es bueno que se chequen porque por ejemplo François que murió en Honduras él murió por el corazón y prácticamente él hacía ejercicio él hacía deporte y toda la cosa pero como y a veces ya es de familia porque por ejemplo una vez mi mamá a mí me dolía el corazón y yo le digo mire me duele el corazón anda vamos a chequearte porque mi papá que era el abuelo de ella había muerto de eso y como a veces eso es hereditario y a veces los tatarabuelos saben que si me da miedo a mí es el cáncer porque casi mi familia toda mi familia ha muerto de eso y eso como que viene de mi familia que está de mi familia ¿sabes? mi abuela no no mi abuela no pero lo que a veces me da cólera y no no entiendo por qué eso doctora por no decir la palabra pincha doctora más bien supuestamente son especialistas y estudian para eso porque nunca nos dijeron ella es de la vesícula porque mi abuela no murió del hígado cuando cuando ella ella le hicieron la cosa porque le tenían que arranjar por ley porque como dos noches la iban a velar si tenía la masa en el hígado pero lo tenía bien a ella lo que le reventó fue la vesícula le reventó la vesícula fue eso fue y si ellos lo hubieran dicho tiempo mi abuela estuviera y como no le iban a detectar eso no lo dijeron que era la vesícula todo el tiempo decían hígado cuando usted me preguntaba que le han dicho el hígado cuando cuando el como se llama el forense la abrió entonces ella tenía tenía cálculo eso si lo sabían pero dijeron que lo tenía así cerca del hígado donde estaba la masa cuando la abrieron a ella ella tenía pero montón de cosas esas allí y allí donde le había reventado la vesícula y tenía ahí pero dicen que como que era así chibolas le veían un montón y eso es lo que yo que porque ellos nunca lo dieron ya estaba hasta la cicatriz tenía el apéndice yo iba a ignorar este dolor porque también no me gusta andar en hospitales y yo dije quizás se me va a pasar se me va a pasar lo quería ignorar pero ajá al día siguiente amanecer así seguir así tomar medicamentos nada y usted me dijo que mejor un chequeo entonces yo jamás he padecido de eso pero igual salí de la duda pero si me dijeron que era de eso hay doctores que mienten porque a mi la vez pasada yo andaba con un dolor en la piel y en la piel porque ni nada había una amarilla verdad entonces fui a Carasuz y me habían dicho que tenía cuatro quistes en la chicha esa fue la otra vez que te dijeron entonces y yo ahí preocupada preguntándole a Pei que cuáles eran los te acuerdas que andábamos caminando grabando y me dijo Pei esto es bueno para los quistes me dijo porque había una mata y gran paja después fui a otro doctor y una gran infeccionera una gran infeccionera la vida urinaria dijo a la julia la primera vez que fue que ay la vesícula digo la apéndice la apéndice y llega un doctor no dijo vos pedo trabajo tener atravesado que no aguantaba que no aguantaba pero es la misma psicosis mire este bicho este bicho está traumado cada dolor que siente ay camarón llega la apéndice que no aguantaba ha ido a pasar consulta porque tal vez en dos o tres días se le hubiera quitado porque un dolor muscular y duran tres días los dolores musculares pero iba a quedar con eso de que ella un tiempo le doyó el corazón imagina lo que le pasaba a él que tomaba pidina tomaba una cosa tomaba otra por cinco años y porque por no haberse chequeado ahí que me voy a salir de la dile a la dile a la dile a la dile a la semilla pero quiero un pedacito de mango vaya ya está la mano a la barba no está semilla mira pues mira pues todo rico verdad riquísimo tanto le gustan los mango a ustedes hombre trompa chucho llevaba no pues yo comé aunque lleve trompa de la chucha o de la chucha yo comé ¿quién más quiere el mango? ¿quién más quiere el mango? coman hombre no sean culé eso es de su cerebro ¿verdad no? yo decía ojalá el apéndice ¿verdad? lo que sí siento el apéndice es como que se sueldo se llamaba hoy te vas a morir papá no que no te gusta chile no que no podía comer chile Coco me dijo la mexicana va a ver que un pamado va a caer me dijo a dos manos llegó el no pero mira esta iba chicada para allá y la que ella le dice que a mí van a esperar me decía la cuquita llevaba el dolor y yo casi no le ponía atención y hasta que medio lo llevaba se fue adelante y aquella que iba peor no las dos iban camarada pero que esta vez yo y yo yo y yo adelante y Julio y Julio Nayeli piensa en tu madre piensa en tu madre Nayeli piensa en tu madre llorando llorando la parte si le fue ajá me inyectaron también para tranquilizar el diablo ni a eso llegó si nomás llegó la acostada en la camilla ajá que estamos haciendo aquí no acuerda que le iban a poner una inyección no y que galán que se quita legítimo que se resume todos los días porque de verdad le da eso allá te lo quitan no